muy buenas a todos estamos en otro tutorial de los plugins bookies de minecraft y os traigo citizens que para el que no lo sepa consiste en poder crear tus npcs o personajes de minecraft que sean bots que sean robots que no son usuarios normales y poder ponerles cualquier cosa puedes ponerles desde textos que digan textos que hagan movimientos etc luego más adelante hay otros plugins que permiten ponerle misiones pero eso ya lo veremos en otro tutorial que será el siguiente seguramente bueno pues voy a comenzar a explicaros os bajareis la versión como siempre la que sea con vuestro servidor en este caso hemos bajado unos 5.2 para hacer la prueba y os explico dónde va va como siempre en plugins metéis el archivo aquí y al iniciar el servidor va a iniciarse el plugin y va a crear esta carpeta una vez creada la carpeta dais esto para el server vamos a hacer la prueba para que lo veáis aquí tenéis que ver que no da ningún error y una vez que pone donde aquí es que se ha cargado el server a esa stop y ahí está entonces ya podríais configurar tranquilamente aquí lo que tengáis que tocar en principio hay que tocar mucho vale porque bueno aquí pues básicamente no hay mucho mucho misterio es bastante sencillo usar aquí puedes poner que por defecto gesto ahora no es sólo que es pero bueno hay una opción que es el look close que puedes poner para que usuarios según los a los npc según los creas te persigan con la mirada pues aquí es donde pones y eso por defecto bien activado o no yo creo que entró estaría bien pero para que veáis por defecto como viene lo dejamos ahí eso el path finding si queréis que hable aleatoriamente si queréis que parezca como que te mira realmente el hablar si viene ya por defecto entró y con qué rango viene un par de cosas que ahora vais a ver después pero cómo se selecciona si queréis que se seleccione con un ítem podéis activar el ítem que sería que pongáis aquí pero viene con un comandar para seleccionar que es bastante simple también de usar y aquí si quieres poner alguna traducción pero creo que no viene ninguna sólo viene la inglesa podéis crear vosotros la vuestra a ver si queréis que cueste crear un npc porque podéis poner que lo puedan hacer los usuarios pero yo no sé yo en mi caso por ejemplo voy a poner para que sólo puedan los admins puedan crear los npc si ya está vale entonces esto ya estaría no hay mucho más que buscar vamos a dar que sí y ahora iniciaremos el servidor mientras inicia os enseño por aquí tenéis que los comandos la lista de comandos importante la wikipedia también de una wikipedia por ejemplo la configuración tienen los comandos instalación preguntas más frecuentes compatibilidad el api para los desarrolladores que quieran hacer su plugin compatible con este tutoriales permisos costes etcétera estos son personajes que venían por defecto que se pueden usar y luego venían también misiones o algo así no sé si el quests aquí me da quests que son los plugins que ya os enseñaré más adelante creo que es enseñar el cuester pero si ya lo vemos en otro tutorial vale esto ya está iniciado muy bien salir del server eso se me olvidaba avisarlo tenemos servidor ya desde hace un tiempo lo he estado avisando en los últimos vídeos pero bueno para el que no lo sepa pues ahí en la descripción dejó la ip vale vamos a salir y vamos a entrar localhost hay un date clean vaya como que un date clean verdad voy a actualizar en un momento no voy a tardar voy a darle un pause y vale ya me ha vuelto que le había dado hay un pequeño pause que ni apenas se habrá notado no me ha metido transición ni nada ahí directamente zasca bueno está descargando la última 152 que como el servidor está en 151 porque mucha gente se cree que esto es sencillo que actualizas ahí en un momento y ya está imagínate bueno por ejemplo el servidor que tenga 50 plugins o 40 o lo que tenga imagínate cada uno de ellos te puede soltar un error diferente y hay que tener mucho cuidado vale se me va a quedar pillado el minecraft vamos a volver a abrirlo vamos a ver ahora ahí está 152 localhost vamos a ir a ir a una zona más plana donde poder poner npcs por aquí aquí por ejemplo vale y ahora vamos a ver los comandos que os he preparado unos documentos con los textos ya de los comandos traducidos a ver creo que lo tenía por aquí aquí mira comandos y permisos esto lo dejo en la descripción para que lo podáis descargar vale ahí estará todo y son es exactamente esto de aquí vale lo mismo que veis aquí pero traducido para que sea difícil entenderlo vale entonces pues os enseño mas o menos podéis poner permiso vale aquí abajo os he dejado este es el comando el permiso que hace falta si quieres que que este gestionado por permisos y esto lo que significa cada comando entonces estos son de admin que es guardar configuración hacer un reloj por si cambias algo de la config mostrar información del plugin ayuda ayuda del trite por ejemplo podemos npc no no trite help trite help ahora me dice que tiene que estar un un npc seleccionado bueno vamos a comenzar a hacer npcs el primer comando para crear npcs sería esto es el comando principal y podemos hacer diferentes mobs npc create por ejemplo podemos hacer podemos poner el nombre que nosotros queramos es decir imaginaos que pongo a willyrex que es alguien que seguramente conozcáis muchos o de willyrex no me acuerdo ahora como era el nombre que tiene lo malo que tiene que ser exactamente con mayúsculas y todo no, no me sale bueno vamos a probar otro npc create voy a probar con con diego con el otro propietario del servidor que tenemos como veis coge su skin automáticamente vale sale automático y entonces ahora vamos a proceder a ir configurandolo podemos crear también otro tipo de npcs podemos crear un npc que sea por ejemplo un cerdo npc create un cerdo que se llame vamos a poner array type pig y me dice que crea un cerdo llamado array que es un suscriptor que siempre me dice que le salude así que mira ahí le dejo un detallito es una broma eh mira por skype que cabrón bueno entonces ya tengo ahí al npc al cerdito y al otro podemos hacer un montón más lo que nosotros creamos si queremos un zombie o lo que sea a ver vamos a mostrar por arriba esto ahora mismo no hacen falta bueno podemos modificar la edad de un npc npc age no se como va esto npc age vaya hombre o podemos meterle valores en negativo vale como veis ahí sale pequeñisimo creo que mas pequeño de lo que he visto nunca sale un tamaño que tiene mas cabeza que cuerpo a ver vamos a ponerle algo mas normal eh que he puesto un punto el punto no lo detecta ahí está mira pues tampoco lo coge se ha quedado ahí se ha quedado cabezón de por vida no el cerdo malía ahí vale no se como funciona muy bien pero como veis sale cabezón o o normal luego podemos controlar podemos poner que sea controlable voy a ponerlos el ejemplo con este de momento en npc controlable me dice que ya ahora se puede manejar le doy clic derecho y me monto encima de él y además lo manejo con los clics o sea se maneja mejor que que se manejásemos en el minecraft por defecto porque en el minecraft por defecto va va muy raro aquí se maneja con lo que es el teclado manejo mis anchas se maneja bastante bien de ningún modo podemos manejar incluso este vale otro comando es este que también está lista siempre que queráis seleccionar un personaje lo miráis al que queráis vale y me dice que he seleccionado a divoscar un npc controlable y ahora puedo controlarlo con el clic derecho igualmente vaya hombre suena un teléfono perdonad que justo vale tienen que llamar en el momento mas oportuno siempre pasa vale pues ya está eso lo podéis controlar así también cualquier npc incluso hay una cosa muy graciosa que hago yo en el server que cuando pongo un npc de estos falsos cojo y le pongo el el banis vale tengo otro plugin para hacerme invisible entonces me hago invisible y me monto encima entonces que pasa que no se me ve a mi subido a mi no se me ve subido y entonces parece que este andando el monigote vale a ver que mas ahora aunque veáis que esté mirando así como a la nada ahora podemos cambiarlo eso que de hecho se podía poner en la config para que saliera automáticamente a ver vamos a mirarlo de aquí de los comandos que me explico mejor eeeh copy esto es para copiar vale podemos copiar este y volver a pegar otro igual vale hombre creo que he exigido por aquí sin querer ahí está npc vaya empece copy me dice que lo he copiado ves ya puedo traer uno de ellos aquí empece en move vale hay para que no estén juntos vamos a borrarlo porque no queremos dos empece remove ya lo he borrado ahora a ver vamos a cambiar el modo de juego para ponerlo en creativo o lo que sea podemos hacer que desaparezca que no se spawne ah vale que no lo tengo seleccionado osea deseleccionado ahora empece de spawn empece spawn no no sale no sale no sale no se porque pero hace un momento estaba así que vamos a volver a crearlo igual es que lo he escrito en mayúsculas no no se esta bien bueno igual vamos a volver a crearlo en vez de create ee diego oscar ahí esta ya ha vuelto a salir y ahora podemos cambiar también la gravedad empece gravity gravedad activada vale eso significaría que que tiene ahora gravedad vale como veis funciona como una persona normal ah pues mira baja da igual no entiendo entonces para que sirve si de las dos formas hacemos lo mismo bueno continuamos eh tenemos el equip que el equip por ejemplo nos ponemos el en modo creativo saco una espada de diamante y un casco por ejemplo y ahora pongo npc equip y le doy el casco y le doy también la espada vale como veis ahí tiene las dos cosas se le podemos equipar todo lo que queramos lo que no vale es equiparlo a un cerdo vale al cerdo no te lo va a equipar a un enderman creo que sí si ponemos un enderman voy a poner aquí por ejemplo uno esto era type enderman y ahora yo cojo y le digo npc equip ves y le doy un bloque le doy el bloque que yo quiera vale vamos a seleccionar este que es con el que estamos ya está y a ver que más esta es la lista de npcs que tenemos ahí salen con sus ids el look close que como veis tiene la mirada perdida pues podemos coger y decir npc look close y ahora vuelve a mirar y ahora me sigue con la mirada vale a ver este moverlo hacia una posición montar en el en lugar de darle clic derecho ponemos eso y lo montamos o un er es para decir quién es el dueño de él el npc path es para marcarle un camino vamos a marcarle una ruta voy a marcarle una ruta alrededor de esto por ejemplo aquí npc path vale ya me dice que con el click izquierdo añado un punto vale primer punto segundo punto tercer punto cuarto punto y ya está y se cierra veis automáticamente se ha cerrado y sigue un patrón vale a ver que más esto es que el rango en el que puede encontrar el camino a ver si en un npc puede ser un jugador real npc player bueno espera primero veis que solo salgo yo vale pues no sale el me ha dejado mal en teoría debería de salir a ver list no, no sale bueno da igual el pose cambia la posición a ver empecé pose vamos a seleccionar a este y podemos poner pits a ver que hace no, no se para que funciona la verdad luego podemos poner creepers por ejemplo npc create creeper type creeper vale esto no, no explota ni nada vale, ni podemos pegarle en el pc hay modo de survival no se puede ah no, survival no era esto era desde aquí abajo vulnerable en el pc vulnerable vale, como veis lo puedo atacar pero no explota en el pc power creo que era veis eso es como como estuviese cargado incluso creo que se puede poner a otro entonces el no, eso no se puede ver, solo se puede dar creeper para que parezca como esta cargado el npc size es para un slime es para un slime npc create slime type slime y ahora podemos gemearle el tamaño npc a ver como era, donde esta size 2 1 y ya no se puede bajar más porque este ya no existe y lo volvemos al 3 otra cosa que se me ha olvidado por aquí profesión he dejado la profesión npc create aldeano type a ver como se escribe el aldeano que no me acuerdo npc type a ver los jugadores que se pueden poner villager villager eso era villager le puedo coger y decirle ah por cierto una cosa automáticamente se selecciona el último que hemos creado vale ahora mismo tengo seleccionado el aldeano si quiero seleccionar este tengo que coger a este todo el comando que escribo ahora va a ser para el aldeano npc profesión y podemos poner el que queramos blacksmith como veis cambia librarian y esto va cambiando podemos renombrarlo también empecé a rename y además podemos usar códigos de color se iré con este por ejemplo el 4 y lo llamamos strike vaya no salen códigos de color porque no tenemos activados los códigos de color no tenemos el essentials con el essentials vale ese ese plugin si te dejaría poner los códigos de color pero como no lo tenemos no si no me equivoco es por el essentials vale es el que te permite poner los códigos pero como no tenemos ningún plugin bueno también hay otros plugins pero ese ya viene incorporado con un chat de color y por eso si te dejaría por otra parte bueno vamos a seguir con el que estábamos vamos a seguir por aquí con este a ver que más hay npc bueno esto es la velocidad para los tipos de esqueleto npc create esqueleto esqueleto type esqueletón y ahora le digo que se cambie de tipo de esqueleto wither un esqueleto de wither lo he escrito mal esqueletón type wither y donde está el fallo y donde está el fallo ah vale es con con números con ids ahí está wither 1 ahí se ha cambiado a ver que más npctext este está muy bien mira vamos a ponerlo más realista look close ahora me mira aunque me mira un poco raro porque tiene la mano hacia delante parece un zombi y ahora le digo npctext podemos como veis aparecen de color amarillo algunas palabras estas son las opciones que tenemos ahora mismo una vez que hemos escrito npctext estamos como en un menú podemos elegir añadir add edit remove close item rango o ayuda vamos a poner por ejemplo add y ahora podemos poner el texto que queramos hola youtube ahora todavía no nos dice nada vale todavía no nos va a hablar porque ahora tenemos que decirle close para que comience a hablar bueno también podríamos poner el rango 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 podemos ponerle por ejemplo a a tres bloques vale tres bloques uno, dos, tres en todas las direcciones vale y ahora sí podemos poner el close y ahora npctext para salir ya hemos salido el editor ahora fijaos que cuando me acerque va a salir aquí abajo aquí abajo va a salir otro hola youtube ves ahí está hola youtube ha hablado si queremos cambiarlo pues lo mismo ponemos npctext y ya está vale podemos hacer tp hacia el bicho npctp esqueleto pero no me deja y luego también había otro comando para el teletransporte pero no sé por qué no me deja a ver es raro no me deja tpg esqueleto no, no me deja no sé igual han cambiado el comando no funciona igual el zombie modificer también se puede cambiar a un zombie a ver zombie modificer para los aldeanos por ejemplo a ver npc excel npc zombie mod espera que creo que no lo he seleccionado npc sel npc sel ahora npc ah mira eso me sale como que se llama strife en color rojo me lo dice osea que en parte si que lo coge el color npc zombie mod ah dice que no puede ser un un aldeano tiene que ser un zombie npc zombie create type zombie vale a ver npc create zombie zombie no me lo crea npc zombie mod baby no, no me lo esta creando no se porque pero bueno luego tenemos el trade que son características que se pueden añadir tambien había por aqui otro que daba alguna propiedad no se si me he dejado alguno en teoría lo importante es el trade luego podemos crear diferentes templates que seria cuando ya tenemos uno que nos guste pues podemos coger un template y añadirlo que seria este esto para los los puntos esos los white points y a ver donde esta el trade aquí characters vale entonces yo puedo coger ahora y decir voy a coger a a otro nuevo voy a crear otro nuevo prueba ahí esta barra trade y ahora tenemos que añadir a ver a ver hay que añadir uno de estos por ejemplo el sentry ah si pues va sin el npc trade sentry dice que no lo he encontrado no lo he encontrado porque no esta en los archivos de configuracion seguramente tenga que ir por aqui por alguna parte y como no lo encuentra pues no no aparece vale tiene que ir por aqui con un api hay que poder meterlo dentro pero como no lo tenemos pues no nos deja parece como que hay que descargarlo si no me equivoco y aqui te dirá seguramente como lo que no se es donde se descarga download link ahi esta vamos a descargarlo pero para la version que esta no se si quiero a ver no se si esta para la version que quiero donde esta esto versión 2.08 ah vale 1.5.2 si se puede usar vale entonces vamos a probarlo cogeriamos y lo vamos a traer aqui vale ahi esta vamos a extraer a ver que trae dentro sentry y esto hay que instalar de la siguiente forma en el lector de plugins va ahi fuera esto ya lo podemos borrar mandamos un stop al server volvemos a iniciarlo volvemos a entrar porque ya me ha sacado para ver si podemos hacer funcionar esto vale ahi como veis me dice cuantos npcs van van 9 npcs en total que hemos creado seleccionamos a este y estoy seleccionado ya a este que tenemos aquí y ahora en teoría me ha añadido satisfactoriamente a ver a ver instalacion se descarga se inicia el servidor y se configura desde aqui npc create npcname trace entry npcpath le damos una zona por la que moverse vamos a darle por aqui un par de puntos creo que ya esta no? si ya esta moviendose vale con esto de momento bueno no se ha añadido bien pero bueno no sirve de de prueba a ver ahora si creo que se esta moviendo esperad me esta pegando me esta pegando ya esta ya no me pega entonces a ver vamos a equiparlo con esto bueno aqui vienen los defectos los la config vale? porque tambien trae una config y podemos equiparlo con lo que vemos aqui con el editor vamos a equiparle con con una espada a ver no me deja npc path ahora donde esta? aqui esta npc equip y ahora es el equipo ahi lo lleva vale entonces se estaría en el pc para cambiar de posición podemos cambiar de sitio y no se si lo va a pegar no me pega no hace nada ah vale sentry hay que darle una una entrada para que vea a quien puede matar aquí no sentry target add 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 que he escrito mal entity vale ahora como veis va a pegar a todo el mundo mira ahí se vuelve loco empieza a matar a todos se revela contra el mundo esta la paliza de su vida pero dejale dejale muchacho dejale mira por mi no yo no te echo nada vale? esa es una una forma de configurarlo pero hay un montón más y además podemos poner otras opciones luego podemos eliminarlo ver la lista de opciones agregar un mensaje de warning entry entry warning a ver no se si me saltara el mensaje no se ni siquiera donde ha ido por aquí está no no hice nada pensaba que si como le iba a decir pero no tengo ni idea aparte que no vale esto es para cambiarle el modo para darle armadura rango visión podemos darle opciones podemos darle velocidad speed sentry sentry donde esta? donde esta? se nos ha ido se nos ha ido por ahí a pegar a la gente ahí esta sentry eh speed 10 ahora irá más rápido porque parece que el máximo es 2.0 si le pongo 1 irá más lento ahí va incluso creo que puedo ponerle 0, si irá más lento todavía y luego por aquí tenemos más opciones que es que sea invencible que pueda hacer críticos que pueda soltar experiencia y lo que tiene equipado también aquí habla de los ítems y un poco más luego tenemos aquí todos estos que habéis visto tenemos al constructor este estaría muy curioso pasa que no os voy a enseñar todos porque si no no acabamos aquí nunca pero al constructor le puedes decir un schematic vale y te crearía empezar a crear algo lo que tú quieras vamos a hacer la prueba con este que es el el más interesante así también que os pueda gustar y además está en la 152 también ya con este término de tutorial porque no me quiero enrollar más ya el resto lo vais a ver vosotros builder vale vamos aquí a extraerlo extraemos al builder lo dejamos aquí y borramos ya la carpeta vale el el sentry como veis ha dejado también la config dejó una configuración por aquí las estas son las estadísticas que trae por defecto o sea para que no tengas que estar configurando puedes decirle por defecto qué es lo que va a decir mira ahí está el warning que yo puse que se ve que no lo guardo bien ítems y todo eso vale esto ya estaba configurado así que vamos a parar el servidor otra vez paramos volvemos a arrancarlo para que genere la config del del que hemos puesto del builder ah no pero perdonad porque tengo que meterle aquí en este matix ah vale ya trae una casa por defecto vale entonces bien así no tengo que pararlo simplemente ahora para hacer un npc que nos haga una construcción vais a ver abrimos esto para ver los comandos y que te viene toda la información aquí dentro incluso algún video tutorial vale entonces npc create constructor venga y ahora dc le decimos si no me equivoco ya simplemente que sea del trade builder añadido satisfactoriamente ya le tenemos que dar algo para construir entonces lo que creamos que construye hay que meterlo aquí cualquier este matix vale si podéis bajaros este matix aquí este matix minecraft tenéis aquí muchas páginas para bajaros este matix entonces la que hay ahora de momento es house como que no no lo ha encontrado ah vale he equivocado builder lo hace house vale lo ha cargado satisfactoriamente y ahora parece que tenemos que mandarle que empiece a crear vamos a ver a ver dónde está el comando podemos decir que cuando termine aparezca osea desaparezca que se vaya aquí tenemos algunos ejemplos pero el comando para que empiece no lo veo a ver si lo encuentro a ver osea nada vaya ayuda will origin vale el origen creo que lo tengo que establecer donde yo quiera entonces si creo que venga aquí pues cojo y le digo npc no npc no builder origin construct build a tu localización y ahora porque no lo hace origin schematic no empieza donde está mark item aquí podemos poner stone y a ver dónde está ha desaparecido el constructor ha desaparecido no sé ni dónde está un pc tp no vale me lleva a dónde está él pero ha desaparecido aquí ya ni siquiera está ya termino ya termino un segundo y bueno y bueno pues esto es todo hasta aquí el tutorial no os sigo enseñando toda la lista esta porque si no se hace eterno pero voy a ir mirando detenidamente para construir los vuestros y nada pues recordad que os dejo el servidor abajo en la descripción y lo que es el documento para para la configuración todos los comandos y todo y nada dad like si os ha sido de utilidad y ya seguiremos haciendo más tutoriales seguiré haciendo el de las misiones que está muy bien para que los npc estén misiones con el cuester y si queréis algún comentario dejármelo por ahí en el vídeo alguna recomendación que os haga algún tutorial pues ahí me lo decís y yo lo miro y nada pues hasta aquí ya nos pedimos y hasta pronto hasta pronto hasta pronto